Seguramente has visto en muchos grupos y foros este curioso meme. Lo bueno de la ciencia es que es verdadera, creas en ella o no. Esta es una frase de Neil deGrasse Tyson, famoso por su labor de divulgación científica y por ser el presentador de la nueva serie de Cosmos. Como científico, desde que vi esta frase por primera vez supe que algo andaba mal con ella, pero nunca logré elaborar una idea lo bastante clara para explicar por qué esta afirmación no es verdadera o mejor aún, por qué es una afirmación que ningún científico o amante de la ciencia debería utilizar. Pero como dijo Sócrates, lo importante no es saber, sino tener el número del que sabe. Ah no, no dijo eso el mal. Así que Rodrigo del canal Filosofiebre supo responder a este asunto de una manera elegante. Él fue el que hizo el guión del video. Quédate con nosotros para enterarte por qué no deberías tomar en serio ese famoso meme. Acompáñame a hablar de ciencia. Efectivamente, Daniel, existen al menos tres razones lógicas que nos permiten explicar por qué la frase de Neil deGrasse Tyson es incorrecta. Primero, es una falacia lógica de petición de principio. La petición de principio es una falacia que se produce cuando la proposición, por ser probada, se incluye ya explícita o implícitamente en las premisas. Por ejemplo, el siguiente argumento es una petición de principio. Primera premisa. Yo siempre digo la verdad. Por lo tanto, yo nunca miento. En este argumento la conclusión está contenida en la premisa, pues decir la verdad es antónimo de mentir. Al presuponer la conclusión sin demostrar desde la premisa, se estaría incurriendo en este tipo de falacia. En el caso de la frase de Tyson, este aspecto se haya relacionado con lo que llamamos el pensamiento circular. La ciencia es verdadera. ¿Y por qué es verdadera? Porque la ciencia lo dice. Y si lo dice la ciencia, es porque es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Y así hasta el infinito. Si lo piensan un poco, esta afirmación podría modificarse a nuestro antojo. Yo podría decir, la religión es verdadera, creas en ella o no. El arte es verdadero, creas en él o no. La ingeniería es verdadera, creas en ella o no. El inconsciente es verdadero, creas en ello o no. En resumen, es un dogmatismo inaceptable para alguien que se tenga por buen científico o por un buen amante de la ciencia. Segundo, esta sentencia ignora la naturaleza de la ciencia como método. La frase, la ciencia es verdadera, habla de la ciencia como si fuera una proposición, pero la ciencia no es una proposición ni una afirmación. De lo único que podemos decir que es verdad o falsedad es de una proposición, de un enunciado. Además, es importante tener muy presente que la ciencia es un método para construir conocimiento sobre el mundo y que en su núcleo, en su naturaleza, se propone como un discurso que cambia con el tiempo y de acuerdo a la evidencia científica disponible. Incluso si usted piensa, bueno, el sentido de la frase es lo que dice la ciencia es cierto, creas en ello o no, esta afirmación tampoco es cierta. Lo que en algún momento puede considerarse verdadero o más bien válido en la ciencia puede dejar de serlo con nueva evidencia. Más bien, un científico diría que lo que dice es congruente por el momento con la evidencia disponible. Nada más de eso. Tercero, no se requiere de certezas absolutas para ser ciencia. La ciencia es una disciplina que por naturaleza nunca intenta consagrar verdades absolutas. La ciencia construye teorías y a partir de allí modelos del mundo que son útiles para sus propósitos, pero que no necesariamente corresponden a la realidad. Por ejemplo, si queremos modelar la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, asumimos que ambos cuerpos son esferas perfectas, aunque sabemos que en realidad no lo son. Sin embargo, el modelo funciona para nuestros propósitos. Lo mismo podría decirse del modelo atómico, de los modelos de las proteínas, los modelos computacionales del cerebro, entre otros. Lo que llamamos conocimiento científico son teorías que se soportan con evidencia experimental, pero que en ningún momento engloban la certeza total. El conocimiento científico se construye colectivamente y se renueva constantemente. Si la ciencia o lo que dice la ciencia se considera verdadero y certero, dejaríamos de hacer experimentos y tratar de comprobar predicciones. Por ejemplo, si Einstein, en nombre de la ciencia, dijo que los agujeros negros existían, para qué ponernos a buscarnos o darnos a la tarea de confirmar la idea, si simplemente podríamos tomar la proposición como verdadera y ya. Por el contrario, estimados amigos, todo enunciado en la ciencia es siempre cuestionable y precisamente lo que hacemos los científicos es tratar de ofrecer evidencia a favor de un enunciado o descubrir que después de todo, lo que decíamos no se soporta con la nueva evidencia experimental. Por más hermosa y sugerente que pueda sonar la frase de Tyson, esperamos que después de este video puedan apreciarla de una forma distinta y darse cuenta que no tiene ningún sustento lógico ni científico. Los invito a que se suscriban al canal y también a que se acerquen al mundo de la lógica y el pensamiento crítico de la mano de Rodrigo y su canal Filosofiebre. Hasta la próxima.